Tú estás partiendo el alma, si yo tengo calma Me pides que lo ponga con calma, pero no puedo no Quítate el pantalón, yo no te pongo presión Vamos a mi habitación y siéntelo Siéntelo, siéntelo, siéntelo Y quítate el pantalón, yo no, yo no, yo no Mami, tell me you're ready, me llamo y ronco un cranberry Lito pa' comerte la cherry, la noche perfecta fue contándolo en el ferry ¿Quieres? Yeah, mi casero, me evite aprieto bailando No pienses que te estoy obligando, yo pongo las reglas perreando Tengo el mando, pero tú me estás calentando Y si me calientas te lo guardo A ella le gusta que a veces la desnuden y le den perreo Que la lleven a la cama pa' sacerla y le den perreo A ella le gusta que a veces la desnuden y le den perreo Que la lleven a la cama pa' sacerla y le den perreo Siéntelo, 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 siéntelo Y quítate el pantalón Y quítate el pantalón Y quítate el pantalón Y quítate el pantalón Y soy mejor que los demás Ya está fuera de control, fue la quemada A ella le gusta que a ella le gusta que a veces la desnuden y le den perreo Que la lleven a la cama pa' sacerla y le den perreo Siéntelo, 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 siéntelo Y quítate el pantalón Y quítate el pantalón Y quítate el pantalón Tú me estás partiendo el alma Sin yo tener calma De mi vestido, coja con tu calma Pero no, pero no Quítate el pantalón Yo no te pongo presión Vamos a mi habitación Y siéntelo, 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 siéntelo Y quítate el pantalón Y quítate el pantalón Y quítate el pantalón Yo, 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 mi Los 440 Reggaetón Mamo Tranquilo Ahora sí que sí No fuimos Pronto Los 440 Reggaetón Presentan Sin Fronteras Los Verdaderos Coming Soon ¡Vamos! 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 ¡Vamos!